Hola amigos y amigas de la comuna de Caldera, bueno, un especial saludo a todas las familias que en el día de hoy están relevando lo más importante, que son en sus hogares los niños y las niñas de sus viviendas. Hoy día estamos relevando la ratificación de una convención, una convención que es muy importante en nuestra comuna y a nivel nacional, porque es una convención que establece deberes, derechos, derechos principalmente de los niños, de los niños que son el futuro de nuestro país. En ella se hace una acción súper importante, que es la de poder relevar que son el centro principal de sus hogares, que tienen derechos y esos derechos son primos sobre todas las cosas, como el acceso a la educación, como el acceso a la salud, a una buena familia y hay mucho cariño que se le puede brindar en sus hogares. Estos son hitos importantes porque hoy día de hoy, a través de esta ratificación de este convenio, estamos haciendo partícipe a toda la comunidad, en especial a todos los menores y a sus familias, de que hoy día Caldera está presente y también está relevando de que los niños hoy tienen derechos. Por lo tanto, felicitaciones a todas las mamás, a todas las madres, a los padres y a todas las familias en sí, para poder ratificar y hacer partícipes en sus casas, que es la parte central que debemos preocuparnos, son nuestros menores, que son el futuro de nuestro país. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marco Hernández, soy el educador de la OPD Caldera, y hoy estamos en esta actividad masiva de reconocimiento y celebración de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es el reconocimiento de cada uno de los deberes y derechos que tienen los niños a nivel internacional. Y esto se ratificó a través de la ONU en el año 1989, a través de 54 artículos, todo ligado íntegramente a los niños, niñas y adolescentes. Y hoy, Chile como país, al regreso a la democracia en 1990, lo ratificó un año después de que se hizo a nivel internacional. Hay solamente tres países que no están integrados en esta convención. Uno de ellos es Estados Unidos, Somalía y Nigeria. Todos los demás países del mundo todos reconocen los derechos del niño. Es increíble como países como Estados Unidos no lo hayan reconocido a nivel internacional. Nosotros como OPD tenemos un consejo donde los niños nos pueden guiar y nos pueden dar instrucciones y opinar respecto a las actividades que hacemos. Y venimos recién llegando hace un día de Antofagasta, donde tuvimos una convención de toda la OPD de la zona norte, y donde participaron parte de mi equipo. Y los quiero dejar con ellos, con Christopher y con Jonah, para que los puedan entrevistar como consejeros de acá de la comuna. Hola, mi nombre es Jonah Talabarca, soy secretario de OPD. Bueno, nosotros participamos en esta convención de los derechos del niño. Estamos llegando recién de Antofagasta. Fue una capacitación de líderes y derechos. Bueno, esta actividad es todos los años. Bueno, mi nombre es Christopher de la Puente, soy presidente del Consejo Consultivo de Infancia. A mí me tocó ir a Santiago, que también se hizo lo mismo. Se hacen todos los años, se hacen los viajes para... de los derechos, la protección de infancia a los niños, y ahí estamos con la OPD apoyando. ¡Suscríbete al canal!